Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo este maquillaje bien fácil y rápido. Voy a estar utilizando el pegamento de pestañas. Lo puedes poner en cualquier parte del rostro o también puedes utilizar pegamento escolar. También estoy utilizando pedacitos de algodón. Estos pedacitos de algodón los saqué de esos pañitos que es para limpiar el rostro. Y lo fui pegando encima del pegamento. Después de pegar el algodón vamos a estar utilizando esta pintura. Voy a estar combinando verde con un poquito de negro. Primero como para fondo lo estoy utilizando de esta manera. Voy a combinar el verde con el negro. Quiero primero que se forme un verde bien oscuro primero. Ok, ya luego hacemos los detalles. Lo podemos hacer con otro color para que pueda resaltar mejor. También voy a estar utilizando un poco de base. Lo vamos a poner encima del algodón para poder disimular. Voy a estar también utilizando con una brocha pequeña mejor para hacerlo más detallado. Porque con la brocha grande estaba manchando la pintura verde y también estaba manchando lo que es la otra parte del rostro. Voy a estar utilizando esta paleta de Beauty Factory y voy a estar tomando colores verdes. Voy a estar tomando diferentes colores en verde para poder darle diferente volumen y acabado. Bueno, el acabado que se vea diferente tono, ¿no? Que no se vea de un solo color para que no se vea tan simplón como le dicen. Ok, vamos a ponerles oscuros y en la parte del centro le voy a estar cambiando de color. Le voy a estar poniendo un poquito de amarillo también. O sea, depende de ustedes cómo lo vean. Si es que necesitan ponerle más verde o más negro, no sé. Pero yo decidí hacerlo de esta manera que en verdad a mí me sirvió porque se me hizo más práctico y más fácil poder hacer este maquillaje. Aunque tienen que ignorar mi ojo que como pueden ver se anda volteando y se ve bien raro. Luego con una brocha bien pequeña vamos a estar agarrando color verde y vamos a hacer de esta manera. Traten de que sea así de esta formita la brochita para que les ayude más rápido y sea más sencillo de hacer. Yo estuve utilizando diferentes colores. Primero utilicé un color y luego después lo cambié para que pueda hacerse como si fueran unas escamitas chiquitas. No sé, que se vea aunque sea un parecido a un reptil. Ahora voy a estar utilizando el color amarillo. Como pueden ver se ve diferente, mejor el acabado. Puedes hacerlo encima del verde anterior para que se vea mejor todavía. Y como les digo, si ustedes ven que le hace falta otro tono lo pueden hacer. Ok, ya luego en la otra parte del ojo ya ustedes pueden pintarse como gusten. Pueden hacer algo sencillito. Yo solamente utilicé un maquillaje clásico. Un poquito de marrón y un poquito de iluminador. Que lo puse solamente con los dedos en el párpado móvil. Y después lo difuminé un poquito nada más los dos colores. Ok, luego también utilicé un poquito de sombra negra. Y le fui dando un poquito de profundidad al diseño que hice ahí. Para que no se vea así tan sencillo. Decidí ponerle en algunas partes un poquito de negro. Después de hacer esos detalles vamos a poner un poquito de rubor. Yo estoy utilizando de Lure. Y estoy utilizando estas pestañas de Melia Lashes. Y también puse un poquito de corrector. Este labial también estoy utilizando. Aunque ustedes pueden utilizar cualquier labial. No necesariamente tiene que ser este. Este es de Gerard. Ahorita les voy a poner el nombre aquí abajito. Porque me olvidé cómo se llama. Y estoy utilizando esta paleta de Profusion. Y le voy a dar un poquito nada más de sombra abajo del algodón. Luego también estoy utilizando sangre artificial. Y lo puse alrededor. Para que se vea un poquito sangriento. Ok, vamos acabando los detalles en ponerle la sangre artificial. A mí me gustó cómo quedó con el algodón. Porque es más práctico que ponerle otras cosas más toscas. Y bueno, ha sido todo por hoy. Lo hice lo más sencillo, fácil para ustedes. Y bueno, nos vemos hasta la próxima chicas. Gracias por verme. Y no te olvides de apoyar mi canal. Suscribiéndote y regalándome un dedito arriba si es que te gustó. Y también no te olvides que lo puedes compartir. Nos vemos hasta la próxima. Y gracias por verme. Bye, bye.